Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, Skin Club, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en Skin Club. As I look for a better way Es literalmente imposible, son 8 segundos por arma, 8 malditos segundos por arma, estáis escuchando bien, 8, como que 8 segundos por arma, amigos, ni uno más, ni uno menos, 8 malditos segundos, es la media, literalmente diréis, ¿por qué? Porque este mapa, lo máximo que dura, dura, perdón, es media hora, no puede durar más, entonces tienes que repartir la media hora en todas las armas, hay armas que duran mucho menos de media hora y hay armas que duran mucho más y del tirón, por supuesto, olvidándome de eso, Vamos a bajar el volumen a un 37, que no nos quedemos sordos con los aulladores, pero que por supuesto los escuchemos, es que se oyen muy alto, de verdad, ¿no me vas a subir de arma ya o qué? Pregunto. No entiendo nada, 110. Oye, iros a la vallaina. Oh, napal, napal que va a pillar, napal que pilla, ¿eh? Ese napal. Vale, napal que pilla encima del titán, no es algo que a mí personalmente me huele mucho, pero bueno. Seguimos matando, promocionado. Voy a matar rápidamente a este pedazo de cochino. Al igual que a estos dos, sí puedo. Vaya mierda de arma, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ole! ¡Torero! Esto es una mierda. Balas infinitas. Bueno, no está mal. A ver, no viene mal. Realmente en el principio nunca fue importante. Os lo digo de verdad y diréis, ¿por qué? No es importante. Sé que... A ver, tampoco es como para estar tirando la partida ya al suelo. Pero bueno, puedo pillar doble tiro. Ya, importante. Tengo balas infinitas. Esto es importantísimo ahora mismo. Vamos. Poder, la vida que tienen, coño. Hola. ¿Estoy haciendo el ridículo? Bueno, mira, me va a pillar esto. ¿Qué coño acaba de pasar? Dime qué pasa el arma. Ok, bueno, por lo menos está mejorada. Vale, munición súper importante. Y ya nos matamos todos los cerdos. ¿Qué podemos? Y me tengo que pillar del tiro en el momento que pueda. Hola. Presti. Importante. Vale, matamos napal. Un por dos. Que me lo voy a comer un poco por encima. Vale, mientras no nos maten, todo va bien. De verdad, o sea, el comienzo no va a determinar que vayamos bien o mal. Esto ya sí que lo va a determinar. Tengo uno rápido. La iba a mejorar, pero me lo he dado cuenta. ¿Hola? No me lo puedo creer. Vamos. 208 puntos. Ok. ¿Me la quito? Me la quito. Me la quito. Te dejo tocado. No lo quería matar, ni mucho menos. Vale, vamos a matarlo rápidos. Tengo balas suficientes como para poder mejorarme luego algo si necesito. Por favor, mátalo. Ok, promocionado. Tú también vas a pillar. ¿Cuántos puntos me quedan? 200. Bueno, la calavera hubiera venido bien. Pero bueno, de momento estamos donde queríamos estar. Fuera de mi vista. Fuera de mi vista. ¿Dónde están las bebidas que supuestamente el juego dan? Porque no sé. Yo veo a la peña que le caen bebidas. Tomadme loco. Por favor, pero no olvidéis de llamarme. Fuera, bitch. Tú. Toma de una. A chuparla, pa. Fuera. 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 A ir muriendo. Otro nápal aquí. Vale. Creo que me puedo pillar. Presti ahora mismo sin mucho problema. Es una liada pillármelo porque vienen rápidos por todos los lados. Promocionado. Vale. Bueno. Un rápido que se va la verga. Vamos a ir desgastando ya a este buen hombre. Tampoco con mucha... Me está tocando un rápido. Bebida. Eh... Presti. Me está dando otro rápido. Wow. Tío, me la juego. Vale, bueno. Esto hace más daño, eh. Esto me gusta. Tío, pues a pesar del principio que ha sido una pedazo de mierda, estoy conforme con lo que estoy viendo ahora mismo, eh. Hay que jugarse. Ok. Estamos bien. Estamos bien, coño. Estamos bien. Necesito el chungo. Es lo único que... Y además, orge un poco, la verdad. Vale. Ok. Ok, napal. Basta allí. Vale. Me quedan 50 puntos. No me queda nada. Como bien, spa. Ya, me la voy a quitar ya. Esta la mejoramos del tirón. Si no era tirar la pasta porque no lo iba a comprar. También te digo. Ven aquí. Me compro ya. Stamina. Y me va a comprar la coz del tirón. Y diréis. ¿Pero por qué está calentada? Porque si me cae una bebida... No quiero que sea una maldita troleada, literalmente. Ok. No está mal. Bueno. No sé lo que le pasa a ese hueón. Algo o no, la verdad. Kungslef. 30 puntos. Por favor. Oh my god. Estamos bien, eh. Recarga. Vale. ¿Puedes matar rápido? Vamos. Vale. Y me la mejoro. Ok. Mato todo. No sé lo que está pasando ahora mismo, pero me estoy metiendo la calentada de mi vida. ¿Necesitamos? Ya está. Es que ni me compro la coz. ¿Para qué me la voy a comprar? Bueno, igual sí, eh. Igual merece la pena. Eh, voy bien. Voy bien. Tengo chungo. ¡Guau! No sé que me estoy comiendo. Me estoy comiendo de todo. Vale. Creo que he pillado un kabun. ¿He pillado un kabun? No he pillado un kabun. Shut down. Bitch. No, no te veo. Si es que no te veo. Que no sé cómo spawneáis tan pochamente pocho. Vale. Five-7 me la iba a mejorar, pero me parece una auténtica soberana imbecilidad. Un daseíto siempre viene muy bien para quitar algún pedazo de bastardo. Bastardo. Bueno, he intentado quitar a algún bicharaco de estos. Viene otro, eh. En algún lado viene uno rápido. Bueno, no está mal para serio. La verdad. Eso va a venir bastante bien. Ok. Bien visto. No me toques. No me toques que quemo. Por favor. Eta. Ok. Promocionado. Vale. Balas infinitas. Me gusta. Promocionado. Me pillo esto. No sé lo que está pasando, eh. No tengo que matar a este o me voy a la mierda. Eh, chicos. Voy muy bien. No quiero ponerme nervioso, pero voy jodidamente bien. ¿Esto qué es? ¿Esto es una mierda o esto? Esto es una deagle. No le doy ni a un barco. Ni a un barco del arroz. Por favor. ¿Vale? Están viniendo muchos. Por favor. ¿Vale? Tío, es como que soy mamporrero profesional. Por favor. Apúntele bien, güey. ¿Vale? Es que se mueven. Es que no les doy. Hostia, hasta la mierda. Vale. Tengo para dasear. Tranquilo. Tienes que aguantar el tirón de uno a que te toque para dasear y cargarte a los dos. Bien visto, máquina. Ok. ¿Cómo te quiero? No me toques. No me toques. Si viene algún rápido, no me toques. Que te he dicho que no me toques. Creo que no me queda ningún arma de mierda, ¿eh? Ok. Vamos. Quita. Quita, porro. Quita, porro. Hola. Welcome. La 7, la 7. Creo que lo mato. Vale. Bien. Quita. Joder, macho. Qué cantidad ingente de bicharracos. De verdad. Wow. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Vale? Que no sé cuántos vienen. No sé cuántos vienen, pero vienen. Es que vienen. No ha muerto. Napal. Shutdown. Ok. Escopetas. Hasta luego. Hasta luego, Marantone. Puntos. Vale. Recarga. Loading. 470. ¿Vale? ¿Vale? Promocionado. No sé lo que está pasando. Ok. I'm alive. Oh, de mota. No entiendo. Vale. Me voy a campear. Me voy a meter la campeada de mi vida. Campeada de mi vida. Literalmente. Hay que hacerlo. O sea, debo de hacerlo. Es mi obligación. Vienen muchos. Bueno. No sé nada. Demoted. Promoted. ¿Escopeta mejorada? Me tengo que tirar de aquí. O sea, ya llevo un rato que no entiendo nada. No entiendo nada. La fumada puede ser completamente real. Balón de SET. A ver si me la puedo mejorar. Por favor. Si no, voy a ir disparando como si estuviera completamente psicópata. Mejorada. Fuera. 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 Tengo un por dos. Habría que aprovecharlo lo más que no posible. Tampoco veo muchos como para aprovecharlo. Aquí viene un pedazo de bastardo. Uno muerto. Viene otro. Te acabo de ver. Y hueles a muerte. Asqueroso. Dios. Qué tiltada llevo el día de hoy. 174. F. Tú. También a la verga. Vamos. Siguiente. ¿Dónde están los Napal? ¿Dónde están vuestros colegas los Napal? Es una maldita locura lo que está pasando aquí. Ok. Bueno, recárgala. Vale. La sea. La sea. Te limpias el culo. Bien pensado. Ok. No, no, no. No. No te compadezco. No te compadezco. ¿Qué dice? No sé lo que estoy diciendo ahora mismo. Os lo digo de verdad. Otro Napal que aparece aquí. Pues venga. Vas a pillar. Igual que yo. Posiblemente. F. ¿Vale? Hombre, esto mete. Esto mete buenas tortas. Allí donde lo veas. Sí. Mete buenos tortones. Madre. El Ayn. Lo he perdido. Se me ha escapado. A mitad de camino. Hola, mi niño. Vale. Tengo uno rápido en la espalda. Lo matamos con el daseo. Inteligente por mi parte. No dejan de llover. Bro, ¿qué debería hacer? O sea, no sé qué debería hacer. Voy bien. Nueve minutos. Llevo 50 armas. Y han sido las peores. Eso es verdad, ¿eh? Vale. Reloading. No me dais miedo. Uf. Vale. Voy a aguantar aunque sea dos segundos para comerme. Este magnífico x2, el cual nos va a dar cosas muy bonitas y espero que sobre todo duraderas. Casi me caigo. Vale, promocionado. Me vuelvo. El pick de Cristo. Venga. Reloading. A su palapa. Siguiente. 100 balas. 100 puntos. F. Esta es el arma. Esta no es un arma. Vale. Buena calavera. Interesante. Con 1x2. Promocionado. F. A la verga. ¿Qué está pasando? No sé lo que está pasando. Tengo de asear. Tengo de asear. Y además, aquí para matar absolutamente a todos. ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto? Shutdown. Vale. Oh my god. Menuda hostia. ¿Dónde viene el rápido? Es que estoy cagado por los rápidos, tío. Dejar de spawnear, cochinos. Vale. Promocionado. Me gusta. Me gusta lo que veo, eh. Y balas infinitas, tío. Lucrate a muerte. Mata a los napal. Dispara como si no hubiera un mañana. Deshazte de ellos. Siéntate. Oh, sangre de zombie. Maravillosa, eh. Maravilloso momento. Vamos, vamos, vamos. Ah, que tengo balas infinitas, tío. Ay, se me fueron, guacho. ¿Qué haces? Eh, daseo. Alguno me quitaré. Promocionado. 420. Como petan y como spawnean. Bro, estáis locos. Estáis locos. No se lo entiendo nada. Mira, voy a meter el daseo aquí. No veo nada. Es que no veo... Estoy matando sin querer. Os lo prometo. Estoy matando sin querer. Si es que llega un momento que ya no veo a nadie. Bueno, un buen napal. ¿Qué haces? Rogadicto. Eh. Puto GL. Yo sigo disparando por atrás porque... Es que van spawneando, ¿no? Van viniendo. Igual que vienen, van. Igual que van, pues también vienen. No tiene sentido la mitad de las cosas que digo. Lo siento. Estoy out. F. La 7. Mamá. Mamá. Por favor. Ok. Promocionado. No. Viene un rápido. Lo fallé. No peta. No sé. No sé. No sé qué puedo hacer. Son unos pedazos de bastardos. Eh. Ah. 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 Por favor. Un... Un algo. Un algo. A tomar por culo. Que sí, que sí. Que me ha quedado claro. Que eres muy bueno. Por favor, mejora esto. Por favor, mejoralo. Un rato lleva para pasarme esta mierda. Vale. Me piro. Me está dando uno rápido. Creo que lo puedo matar. Apúntele bien. Ok. Ah, vale. Esto está muy mejorado, eh. Bueno, lo que viene. Féjale. A ver si puedo aguantar a este. ¡Momento! ¿Qué pasa? No habéis pelechado todos, ¿no? Sigo aguantando aquí como un pedazo de mierda. Vale. ¿Para qué? Eso es. Por favor, quítatela ya. Ok. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. De verdad. Qué puro asco. Qué asco. Dejar de spawnear, coño. Me debería ir al otro lado del mapa. Literalmente. A ir matando. Por... Ay. Bueno, un kabun me viene... Me viene mal. Me viene mal. ¿Pero quién me está tocando? Los pies para que no levante cabeza. Son por dos. Ah, no. Bebida a caracol. Tres armas. Soy imbécil. Vale. Eh, no sé si voy bien. Catorce minutos, ciento treinta y ocho armas. No, no voy bien. No voy nada bien. Pero claro, cuánto rato me he pegado con esa mierda. A ver, ahora esto se supone que debería ir más rápido. Vale. Aguanto el daseo. En algún momento crítico habrá que utilizarlo. Ok. Tengo para dasear. Daseo tarde y mal. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué me dices? ¿Ahora qué me dices? Se están quemando todos los tomis porque me aparece un napa aquí, tío. ¿Esto es real? Napa al asqueroso. Creo que me haría más puntos en otro lado. Pero bueno, ya que me he puesto... Pues mira, matamos el napa al gel, eh. Vale. Promocionado. No veo nada. ¡Madre! Vaya bola, tío. Vaya bola de psicópatas. Que si vendrían bien los fondos... No te lo imaginas. Máquina de muerte, la PDW me la quito. No pintaba bien. A ver, ¿cómo es el comando? ¡Fuck! Map. Rotate. ¡No! Primer intento vainoso. ¡Ay, vaya! Llevábamos bien las bebidas, tío. He utilizado literalmente muy poco. Muy, muy poco. ¡Oh! Tío, el otro día me quedaban 100 armas en el minuto 20. Yo creo que eso es como el premio perfecto, tío. Es una buena cantidad. Voy a cruzar otra vez donde el doble tiro. Yo creo que me va a pillar primero el doble tiro, eh. Titán. Bueno, el titán está sobrevalorado en este juego. No te pueden matar ahora mismo aquí. Vamos. Venga. Tú el primero. Tú el segundo. Tú el tercero. Tú no moriste. Pero morirás. No veo zombies. Me exponían todos a los dos lados. La madre que me parió. Vale. Aquí vienen. Esto era lo que yo quería ver. ¿Dónde está el rápido? Vale. Para las incutas no está mal, eh. Para empezar no está mal. Vale. Promocionado. Estaría muy bien encontrar el napal que he visto que spawneaba. Y al napal meterle tan fuerte que no quiera volver a nacer. ¿Dónde está? Hola, huyador. Fuera. Otro napal aquí. ¿Esta pipa es buena? Esta pipa no es mala. Apúntele bien. ¿Vale? Por favor, apunta. ¿Vale? Ok. Titán. Diréis, ¿por qué titán primero? Yo sé. Por asegurar que no me bajen muchas armas. Vale. Tenemos titán. Lo siguiente. Doble tiro. Lo siguiente. Presti. Rico por dos. Merece cada maldito segundo pillar esto. Literalmente. Bebida. No me jodas. Qué putada. Qué putada. Me voy a pillar doble tiro antes. Voy a intentarlo. No sé cómo va a salir. Bueno, y menos con esto. No sé cómo va a salir y menos con eso. Que sí, que sí. Que me queda claro. Vaikiri. Bueno, Vaikiri no se puede comprar. O sea, dentro de lo malo me ha dado algo que no se puede comprar y que agradezco, sinceramente. Vale, pillamos cabón y pillamos calavera. Eh, pillamos doble tiro. Me quedan 200 puntos para quitarme este pedazo de mierda y tengo calavera. Lo cual no está mal porque matamos a este. No me jodas, eh. Matamos a este y me falta otro. ¿Olan? Uy, qué engaño. Ah. Vale. Quítate ya este arma. Ok, me gustan. Vale. Vamos. Vamos. La recarga va a ser importante. Vale. El rápido está aquí. Uy, para pillar eso va a haber que hacer good luck GL have fun. Mamma mía. Qué troleada. Qué troleada. Qué empujón me ha pegado el pedazo de gordo. Vale. Que no haya un... Me he hincho. Por favor, venid. Vale. Tengo 7000. Escucha. Ya está. Speed colon y stamina. Lo primero. Tema de bebidas. Puedo ir disparando mientras me voy pillando todo. Literalmente. Recarga. Stamina me va a pillar también la coz. Que no troleé el juego. Que no puto troleé. Bueno, este napal está muerto. No veo nada. Ok. La cap. Vale. ¿Me dará tiempo a comprarlo? Me la voy a jugar. Ay, no tengo dinero. Ahora ya tenía. Por favor. Vale. ¿Hay algún aullador así, peligroso por aquí? La pillo. Me la juego. Vale. No veo a nadie rápido. Viene uno, pero muy lejos. Creo que tengo ahora mismo todas las malditas bebidas. O sea, no debería haber mucho problema. Vale. Pakapanch para la siguiente. Por favor. Que sea la M1911. Es lo único que pido. Ok. Aullador. Vaya hilang. No es la de... No. Por favor. Recarga rápido. Creo que podría volver a pasar otro arma. Si fuera capaz de aimear bien como un titán. ¿Cuánto me quedan? Ok. Bueno. Hasta allá sí que me toca mejorarla. Ok. Vale. Bueno. No está mal. Me voy a quedar cerca porque el momento que me toque. La M1911. Por favor. Estoy intentando matar el napal. Napal muerto. Tengo que subir puntos. 280. Otro napal aquí. M1911. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que no tengo todavía bebidas. No tengo todavía bebidas. Estaría bastante guay. 520 puntos. ¿Por qué no spawnean? ¿Por qué no spawnean zombies? Lo siento, ¿eh? Que te mate tan rápido. Pero es que lo tengo que hacer. Ok. No, tú no la vas a contar. Tú no vienes. No estás invitado a un pedazo de castaña. Vale. 110. Por lo menos subirla. Vale. Promocionado. Fuera. Se acabó el problema. Recargo tranquilamente. Te mato. Te reviento. Te parto el culo. La del daño no está mal. No está mal. Nunca estuvo mal, ¿eh? Nunca dije que estuviera mal. También os digo. Si tuviera que elegir no me hubiera tocado esta. No veo zombies. Estoy disparando como un psicópata porque, bueno, balas prácticamente esto tiene infinitas, ¿no? Ok. ¿Dónde están? Hola, ¿me está vacilando este zombie? Madre mía lo que hay allí. Dispárele, güey. Por favor, robeida. Rico por dos. Vale. Tiene ayuda de tiro. Me gusta. Vale, esta sí que hace... Esto no hace mucho daño. Me lo inventé, güey. Me lo inventé por completo. Demotiv y Promoted. Es una putada. Es una putada. Es una putada. Demotiv y Promoted. Entro en bucle de Promoted y Demoted, ¿eh? Voy a intentar ir... Ahora que tengo por dos... No tengo ya por dos. Se fue a la puta. Vale. Ok. Ok. No me quedaba otra más que hacer eso. ¡Guau! ¿Cuántas armas de mierda hay? ¿Cómo pasan desapercibidas las pedazos de cochinas, eh? ¿Cuánto rato llevo rojo, tío? Mierda. ¿Qué está pasando? ¡Holy shit! ¿De verdad? Necesito una bebida, eh. Necesito una bebida y no puede esperar mucho. No puede esperar mucho. Vale. Promocionado. Por favor. No me está dando nada el chungo. Y es algo que realmente... Paca punch. Bueno. Dentro lo malo. Eh... Vale. Vale. Sí. Que sí. Que eres su signball y que te suda la polla la línea recta. Que tú... Pues eso. El profesor te dijo en línea recta y desobedeciste. Y desde entonces pues has dicho no hago caso. No. Balas infinitas. Me rendo. A ver el napal. Ok. Hay rápidos por todos lados. Vale. Tengo balas infinitas. No debería ser mucho problema ahora mismo. Volverme completamente a lo que voy a hacer tantos puntos que... Es que... Va a estar jodido pasarme... Momentos críticos de... Tengo que matar a otro que cruzaba. Este arma era la buena. Vale. Me quedaba la buena por lo menos. Lo siento, pero te voy a meter una explotada. Vale. ¿Cuándo me queda 10 puntos? Vale. Ok. Esto revienta. Necesito... Necesito una bebida. No lo voy a matar ahí. Voy a dejar que se levante. Supongo que la posibilidad de que me dé algo. Sangre de zombie. Promocionado. Seguimos volando por el mapa. Esta mina tenemos de todo. Lo que no tengo son ganas de vivir. Por favor. Por favor, amigos. Es que no necesito precisamente hincharme a puntos. Es que... De verdad. En nada. Vienen cosas que no voy a poder hacer nada con estas armas. Me voy a matar. Me voy a matar, literalmente. Oh my god. No, esto no era. Vale. Si lo matara sería fiel y feliz. Vale. Solo me tengo que preocupar de estas mierdas. Que no es poco. No es poco la preocupación, la verdad. Vale. Siguen viniendo ya, Tore. Es como si no hubiera un mañana, eh. O sea, es que esto no tiene sentido. A la verga. Tengo 30 puntos. ¿Qué tocará ahora? ¿Quién sabe? Que sí, que sí. Que yo también te quiero. Cambiamos de lado. Demoted. Promoted. A chuparla. A chuparla. Otra vez la misma. No sé. No entiendo nada. ¿Por dónde se cuelan? ¿Alguien lo sabe? My god. Vale. No. Wow. Ok. Vale. Mucha vida. Vale, promocionado. Ok. Le he metido sin querer, la verdad. No. Joder. Ahora es infinita, así que. ¿Qué me quieres decir? Que servirá para algo. Dispara, por favor. Joder, macho. Cago en tu prima, tío. En serio. De verdad. Qué puta mala suerte, coño. ¿Dónde están los napal? Otra vez. La misma. La misma. Estás bien ahí sentado. Oh my god. Qué suplicio, tío. Qué sufrimiento. Promocionado. Venga. ¿Dónde está otro rápido? Los napal. Ok. Ahoyador por aquí. Ahoyador por allá. Tiro porque me toca. Ahoyador. ¿Dónde? Sangre de zombie. Tío, pues la voy a aguantar. ¿Viréis por qué? La voy a aguantar porque como me venga nada mismo. Tengo cosas, ¿eh? Vale. Bueno, a ver. Hasta cierto punto, ¿no? Vale. Me va a mejorar esto. Joder. Qué rabia. 370 puntos. No, no los voy a matar. Está mal por culo. No veo nada. No sé lo que está pasando. Promocionado. Vaya mierda, coño. Es que aquí no va a haber zombies porque... Lamentable, chicos. Lamentable. Literalmente, ¿eh? No tengo otra palabra. Lamentable. Literalmente. Es que esto no mata. ¿Cuántos puntos me quedan? 300. Vale. Tengo el otro. Perfecto. Justo lo que necesitaba. No muere de dos balas. Hola. Bebé. Vale, recargo para intentar matar este. Recargo para intentar matar el que me está reventando el culo. Recargo para intentar matar el que me viene de cara ya. Ok. Promocionado. Bueno, estábamos peor hace unos segundos. No lo voy a pillar. Intentaré quitarme... Si puedo... Si subo rápido de armas, puedo hacerlo. Oh my fucking god. Sí, que tu primo es una cochina. Que lo sabemos todos, tío. Se la conoce todo el mundo en el barrio. Fíjate esto. Da igual. No te queda otra, imagina. No te queda otra. Es que no te queda otra. Bueno. ¿Y ahora qué? Reloading. Estoy más muerdo. Estoy más muerdo. O sea... Esto... Ya no es que... Pueda o no pueda. Es que ya me pegan hasta quemados. Y sin chungo. Sigo sin chungo. Otra vez. No hacen la misma. Pero es un puto aviador. O sea, deberíais de palmar todos. Me está pegando un aviador. Pero ¿cuántas armas estoy bajando? ¿Qué es eso? Qué rabia. Venga, a ver ahora. Madre mía. No, si es que van a venir un huevo. ¡De bote otra vez! ¡Chico, he pesado! ¡Joder! Que sí, que tu prima es la cochina. Que ya lo sabemos. Que no hace falta que nos lo recuerdes todos los días. Recarga. Ya está. Ya lo tengo aquí. No me heredé una. Espera, que tenía el otro. Otra vez de mote. Otra vez que lo mato. Con la bala del otro lado y me la quitan. Es horrible. Y yo sin chungo. Bueno, espérate a que vengan los bazocas. Ah, ¿cuánto rato llevo aquí perdido? Espérate, ya estoy recargando. Otra vez. ¡Balas infinitas! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto se fuman? ¿Se comen? ¿Esto para qué sirve? Para palmar con ello incluso. Podrías llegar a palmar con ello. No te preocupes. Exacto. ¿De quién me pega? ¿Pero por qué muere él? Si está spawneando. A ver, acabo... Lo mismo. Todo el rato lo mismo. Aullador. A la verga. Bueno. Bueno. Bueno, las risas. Todo eran risas hasta que me tocó esta mierda. Imagínate lo que me va a tocar sufrir ahora. Debo tener un rápido en la espalda. Vale. Bueno. No sé lo que está pasando ni cómo vamos. O sea, no quiero ni mirar el contador. De verdad. No lo quiero mirar. O sea, me parece ridículo ahora mismo. Mirarlo sería una falta de respeto a mis superiores. Es que soy iluminati. Esto me lo va a brillar ya. O sea, ya. El tirón. 300 puntos. Vemos que sigan llegando. Ok. 580. Por favor. Oh my god. Vale. Los napas los voy a matar lejos. No quiero problemas. De verdad. Es que no quiero problemas con vosotros. ¿Dónde están los bazocas? Madre mía de mi vida, tío. ¿Qué hago? ¿Me meto aquí? Lo intento. El chungo me lo da a estas alturas, tío. Me habría salvado el chungo. O sea, 14 minutos, 150. Voy como el culo. Es lo único que os puedo decir. Tu pelechas. Ok. Yo iré disparando. Es lo único que puedo hacer. 220 puntos. Venga, vamos. Vale, pero menciona. Esto debería de matar. Ok. Vamos. No sé cuántas me quedan para los bazocas, pero tampoco creo que esté preparado para ello. Aquí están. Bueno. Bien. Ok. Demoted. Promoted. Demoted. Promoted. Así todo el rato. Demoted, promoted. Demoted, promoted. ¿Por qué no disparas al otro lado? Es una muy buena pregunta. La verdad. Como por ejemplo aquí. Ok. No veo nada. O sea, pueden estar pasando cosas y yo no veo nada. ¿Vale? Sit down. Sit down. ¿Qué pasa? No entiendo nada, eh. Te lo prometo. O sea, macro fumadísima. Me tiro. Al otro lado. Calavera. Vale. Bueno, lo que antes me había costado un huevo, creo que esta no me va a costar tanto. Ok. No sé en qué situación estoy ahora mismo. Esto es la hostia. Vale, máquina de muerte. No petan. No petan. A chuparla. A chuparla. Vale. Vamos. Yo creo que una buena opción puede ser campear. Pero claro, cuando vengan las escopetas me las he quitado ya. Puntos. Me lo pillo ya. 690. Ok. Vamos. Vamos. A ver, todo depende de la suerte que tenga los x2 es que me vayan cayendo ahora. Ok. Bueno, la estrategia la verdad es que no me parece para nada mala, eh. 400 balas. Ah, que esto dispara continuo. Vale. Ok. Sí, 530. Hombre, me estoy metiendo una muy buena campeada, eh. Voy a intentar matar. Si puedo. Bueno, creo que hay algún napal. Sí, matar el napal sería ideal. Ideal de la muerte. Lo tengo muerto. Vale, ahora ir matando todo lo que pueda. Aquí viene otro napal. Eso es un spawn de napal, no me jodas. ¿Qué coño? No hay napal. Estoy intentando hacer los máximos puntos posibles. 200. Vamos. 1000. Es que no hago mucho daño, la verdad. Me gustaría hacer más. Pero para ello podemos hacer así. Nos volvemos. Pillamos la munición. Matamos estos pedazos de bastardos. Me mejoro esto. Mato si puedo al pedazo de cochino este. Ok. Ok. Llego a disparar continuamente como un psicópata, eh. O sea, da igual lo que me venga. Tengo que disparar continuamente. Tú tienes que morir, tío. Vale. Demoted. Me apetan en la cara. Tan cerca que me han bajado. Oye. ¿Es buena opción? ¿Pasarlo campeando? Una muy buena pregunta, eh. ¿Puntos? Me lo voy a pillar ya. Vale. Vale. No lo puedo apetar. Pero sí que puedo basear. Y matar a todos esos. Vale. Promocionado. Seguimos. Al otro lado. El lado opuesto de la vida, amigos. 90 puntos. Mejoramela. A ver qué tenemos. Venga. Otro baseo. Aquí. Perfecto. Promocionado. No sé lo que acaba de pasar. Pero bueno. Estamos vivos. Eso es lo más importante de todo. Mantenerse. Ok. Tengo un napal. O sea. Si no fuera porque tengo un napal. No dispararía a otro lado. Es que tengo un puto napal. Que me va a petar en la cara el napal. Ok. 112. 19. Cuidado, eh. Juego la best strad you will see ever. Tiene muchísima vida, tío. Ola. No, no. No te peto. Me explotas en la cara, cabrón. Vale. Baseo aquí. Creo que este debe ir tocado. O eso es lo que mi mente cree. Ahora debería aguantar. Un poco. Antes de intentar. Dasear. Vale. Creo que estoy bien. Ok. Me va a explotar tan vastamente. Y me va a hacer mucho daño. Pero siempre podemos hacer la del daseo, eh. Daseete. Vamos. Balas infinitas. Puede ser muy worth, eh. Bueno. Hasta que te toque esta mierda. Y te olvidas por completo. ¿Qué? No. Promote y demote, tío. Me ha bajado, tío. No puedo. No puedo. Substentar. Por favor, mejorada. Único que pido. Dos 180. Me voy a volver a meter. No, qué puta da, macho. De verdad. Voy a meter un daseo de locos. O sea, de putos locos. Van a palmar varios. Tienes mucha vida. ¿Qué es eso? Ojo. Me han pelechao, eh. Por favor. Acabo de flipar, eh. Pero, tío. O sea, pero qué cojones le pasa a esa mierda de arma. Voy a necesitar, directamente digo, una bonificación. Yo que sé, me podéis dar una calavera o algo. Es completamente imposible. O sea, tengo que ir hiper follado haciéndome los puntos así. 1300 con esta mierda. Ni harto de vino. O sea, lo único que tengo como opción es juntar lo máximo que pueda. Volverme. Y hacer un daseo de psicópatas. No tengo otra opción, ¿no? Bueno. ¿Y esto qué? ¿Esto matará? No mata. No mata. No mata. No mata. ¿Os lo podéis creer? No mata. ¿Cuánto rato me pego rojo? ¡Joder! ¿Cuánto rato me pego rojo? Calavera. Calavera. Nunca ha tenido un valor sentimental tan jodidamente vasto, eh. No, no, no. ¿Vale? 1250. Una bebida, yo no sé. Me tiré hasta los huevos. O sea, me tenís hasta los huevos. Que sí, que sí, que sí, que yo os entiendo perfectamente. Que sois los putos amos. Sois completamente increíbles. Una sangre de zombie. Yo pensaba que no existían. Perdón, lo digo. Yo pensaba que no existían. Ahora, después de 27 millones disparando a los napal, seguro que ahora petarán. Literalmente. Seguro que ahora petarán. Y si no, ya los hago yo petar. Eso es. Promocionado. Vamos. Venga. Promocioname, bebé. Promocioname. Esto es como en clase, coño. 190. Venga, que aún queda otro. Vamos, vamos. Eso es. Mira, aquí tenemos otro bebé. Otro bebé. Ahí está. Bebecito. Fiu, fiu. No peta. No peta, eh. Pero ¿por qué no petas? Bueno. Casi mejor que no petes. Mira lo que te digo. Es increíble. La acostumbrada a la campeada ha sido muy gorda. A ver, vienen muchos ahora. La gracia sería no morir. O sea, literalmente con no morir yo creo que estoy bien. Es que, de verdad. O sea, ya no puedo cruzar por ahí. Daseo aquí. Los que peta. Mil puntos. 102 y me quedan seis minutos. ¿Qué dices? Vaya mierda de partida, colega. Es que ha llegado un momento en el que ya no puedo desjuntar. Y he llegado a ese momento. Y claro. A ver, podría matar a chungazos. ¿Qué coño me está haciendo tapón? ¿Puedo pillar el cabún? Voy a hacerme extra puntos. Matar. ¿Han dejado algo? Es que los napas ya tienen tanta vida. Un doble tiro. Un doble tiro. Es una locura. Es una puta locura. Tengo una CR. Bro, esto no es un moco de pavo, ¿eh? Hello. How are you? Es que ni me rindo. O sea, sé que no me lo voy a poder pasar. Pero no me rindo, tío. Dí que no, joder. Dí que no, coño. Vamos, a por ellos. Un riquísimo por dos, ¿eh? Con un valor sentimental muy gordo. Esto sube las armas volando. Da 7. Nos quitamos un huevo. Paka punch para la siguiente del tirón. Y va a ser esta. No hay otra. Un por dos. No sé cuándo me puede llegar a costar quitarme este arma. Pero estaría bastante bien, la verdad. Cuanto antes. El daseo es genial, ¿eh? Hasta que te toca esto y prefieres llorar. Daseo. Daseo. Ok. No está mal. Vale, me pegan. Me hacen cosas. Ok. STG. Esta no debería tener mucho problema. Es eso. Eso que acabo de hacer. Me ha gustado tanto como locura me ha parecido, la verdad. Bueno. Hasta luego. O sea, haz bola y ya los matas con tu maravillo daseo. No te queda otra. O sea, no los vas a poder matar a balas. Tenlo claro. Es un CAR. CAR 98. Esto es para llorar. No sé ni por qué disparo. Pues por si acaso me hacía los 300 que me quedaban. Pero bueno. Maneras fáciles de basarlo. Es que no debería ni de disparar. O sea, literalmente es palmar. Hostia, qué suerte la mía, bro. Ok. Vale. Hay mucho zombie. Es que... Pero ¿por qué spawnean tanto? Bueno, voy a meter el daseo, ¿eh? 240 puntos me quedan. Ok. Y con calavera podré hacer algo. Con calavera y con esto debería de poder hacer cosas, ¿eh? 990. Tienen que llegar un huevo de zombies. Ir llegando. Vamos. Vale. Ok. No pienso matar a algo que no sean zombies. Literalmente. 1180. Bueno, ya se lía. Se prendió la hueá. Perfecto. Justo lo que buscaban. Exactamente lo que necesitaba. Qué puto él, ¿eh? Bueno, un cabún fresco para matar a estos dos pedazos de pringas. Han dejado algo. Han dejado puntos. Ok. 310. Promocionado. Voy a pillar los puntos de esto. No entiendo por qué petan cuando les dejo disparar. Ah, amigo. Creo que ya sé por qué. Por la mierda del arma esa, ¿no? ¿Qué me han dejado? Uh. Bueno. Vamos, por favor. Les balas infinitas. Bueno. Qué puto AGL. Era tan bueno como subrealista. Y me choco con uno. Dase al suelo. Oh, my God. 74 armas y dos minutos todavía por delante. Locura extrema. O sea, hoy ha sido de verdad catastrófico. Me quedaban literalmente dos minutos. Qué mal. Cuando no te da chungo de primeras. Qué mal lo pasas. Oh, my God. No, lo hemos pasado muy mal con una escopeta. Me he pegado 3, 4 minutos con una escopeta. Que eso podrían haber sido 10 armas. 10, 15 armas. Chavales, espero que os haya encantado. Tenéis el mapa en la descripción. Esto, de verdad. Jugarlo rollo for fun como... Voy a jugar el mapa imposible para... Saber realmente lo imposible que es. Ya sabéis que de vez en cuando traigo este mapa. Llevaba sin traerlo dos semanas. Igual el próximo vídeo es dentro de dos semanas. Pero también os digo. Habrá algún día que me volveré completamente loco. Y aquí... Igual lo hacemos en directo hasta que me lo pasen. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.